Prohibida Prohibida Porque no llegué a tiempo a tu vida Y me viste cuando ya estabas vestida Tú de blanco y el que no se la creía Prohibida Ya no aguantas nada más tenerme un día Que no sabes cómo hacerle los sedías Que despiertas en su cama y no en la mía Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos soy tu amante Y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables De querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mis besos Para mí no estás prohibida Y solo porque no llegué al tiempo mi hija No, para mí no estás prohibida Ahí le va mamacita Prohibida Él no sabe complacerte y debería Y conmigo no hay pretextos que lo impidan Ni dolores de cabeza Pa' comernos escondidas Pa' comernos escondidas Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos soy tu amante Si nos vemos soy tu amante Y si nos ven se nos olvida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables De querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mis besos Para mí no estás prohibida